¿Qué tal? Muy buenos días. Cinco de la mañana con treinta minutos. Vamos con la información cuando ya es fin de semana. Hoy la buena noticia es que sí esperamos cambios importantes, esperamos que mejore mucho la condición. Sin embargo, esta mañana todavía podemos apreciar temperatura muy fría, marcando ocho grados aquí en el centro de Monterrey, pero sí hay otros puntos donde la temperatura es mucho más baja. De hecho, el rango de temperaturas esta mañana se mantiene de seis a siete grados. Ya sabemos que siempre hay partes altas donde las temperaturas son un poquito más frías. Por ejemplo, en Lagos del Verge, en la Sonzuela, en el momento está marcando la temperatura 4.5 grados sentidos, temperatura muy diferente a la que se presenta aquí en el centro de Monterrey, también en Cumbres, son siete grados los que está marcando el termómetro. Pero vemos que hoy la temperatura máxima por la tarde esperamos que llegue hasta 16 grados y hoy se mantiene un cielo medio nublado y ahí esperamos estar gozando de periodos importantes de sol durante el día. Es la buena noticia, esperamos que también ya no se presenten lluvias en nuestra región. Por lo tanto, para este fin de semana se mantiene una condición estable con cielo medio nublado. Temperaturas al amanecer de 9 y 11 grados. Las máximas, vea usted, alcanzando entre 18 a 22 grados sentidos, temperatura muy agradable por la tarde. Y la próxima semana, por lo menos los primeros días, también estaremos gozando de temperaturas superiores a 20 grados y por la mañana frescas y agradables, solamente entre 11 a 12 grados sentidos. Apreciamos la imagen del satélite, vemos que poco a poco se dispersa esta zona inestable toda esta corriente en chorro del Océano Pacífico, lo que estará generando todavía la entrada de aire húmedo del frente número 26 de esta temporada. Posiblemente el lunes llegue otro sistema, sería muy débil, que no ocasionaría algún cambio significativo. Pero posiblemente para la próxima semana, también el próximo jueves, puede cambiar la condición y dejarnos nuevamente temperaturas muy frías. Pero bueno, de aquí a todo el fin de semana y los primeros días de la próxima, vamos a gozar de temperaturas superiores a 20 grados. Para hoy, en gran parte de la República Mexicana, vemos 19 para Veracruz, Cancún 28, Acapulco 32, Guadalajara 27. En Chihuahua amanece con un grado, también se va a incrementar hasta 16. En Saltillo 20 grados, Macal en 19, en Dallas 18. El DF, hoy con posibilidad de lluvia máxima de 22, amaneció con 11 grados. En Tampico, nublado máxima de 17, Oaxaca 25, en Mérida 29, cielo nublado va a estar dominado. Torreón 29, Mazatlán 26, al igual que en Hermosillo con cielo soleado. En Houston, la área de San Antonio máximas para hoy de 16 a 20 grados centígrados. El amanecer a las 7.27 lo esperamos y la puesta al sol a las 6 de la tarde con 13 minutos. Serán 10 horas con 46 en total de luz solar. Puede apreciar al momento la luna, ahorita que venía para acá, estuve apreciando ya el cielo medio despejado. Hace que la luna se vea muy bonita en su fase de cuarto menguante. Y la próxima será luna nueva a las 7 de la tarde con 14 minutos el próximo 20 de enero. Es el pronóstico del tiempo. Continuamos con más información. Muy buenos días.